Teta Viate fue un líder político y militar que participó en la guerra del Yaqui y que dirigía la resistencia en contra de las autoridades establecidas para defender sus tierras, mantener costumbres y su libertad. Este viernes se conmemoró el 114 aniversario luctuoso de Juan Maldonado Huahuecha, conocido como Teta Viate, y el gobierno municipal, a través de la Dirección de Acción Cívica, realizó la tradicional guardia de honor y ofrenda floral. En representación del alcalde Rogelio Díaz Brown, el director de Salud Municipal, Fernando Gutiérrez Fraijo, presidió la ceremonia. Por su parte, el comisario de Tobarito, Marte R. Gómez, Manuel de Jesús Burnes Zamora, ofreció una semblanza del caudillo Yaqui. Teta Viate militó en las filas del ejército a las órdenes del general José María Leiva Cajeme y a la muerte de este, asumió el mando supremo de las tropas. El 15 de mayo de 1897, Teta Viate se presentó en Estación Ortiz, donde firmó la paz con las autoridades civiles y militares constituidas. Se sublevó nuevamente en julio de 1899, pero fue muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de Loreto Villa, el 10 de julio de 1901, expresó.